¡Sola, borracha! ¡Quiero llegar a la casa! Estamos aquí un 8 de marzo más, con la pancarta de Unidas Podemos. Formamos parte del movimiento feminista y luchando hoy, como cada día, para conseguir un mundo mejor para todas y para todos. ¡Vamos por cuatro, 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 cuatro! ¡Vamos por cuatro, 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 cuatro! ¡Arriba el feminismo! ¡Una vez, tres, una vez, tres! Es un día de lucha, es un día de reivindicación, para recordar sobre todo a las que lucharon por los derechos que tenemos ahora. Y a todas las que no están, víctimas de la violencia machista. Es un día para, además, acordarse de todas las mujeres que cada día tenemos que sufrir la violencia institucional, la violencia machista, todo tipo de discriminación. Y por eso estamos aquí, porque nada ha cambiado y necesitamos que las cosas cambien de verdad. ¡Sola, borracha! 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 ¡Sola, bor